No hay más chances Dios con no es loco Hay una caja y otra... Hijo de... Está pegado No debería ir ahorita Pero Dios es loco Y esta camping Está demasiado... Las dos exits están demasiado lejos No tiene noet Ok... Hijo de... Pero... Lo van a noquear Lo voy a dejar en 99 No sé si la otra mamba va a abrir Veo alguien hiliándose Yo Uy allá Estaba en struggle, ¿no? Vale, que hice la panet, voy a abrir ¡Estoño! Voy Aquí está, man Ok, nos dejo ¿Dónde? No vi la exit No, ahí, ¿dónde estás el llevo? ¿Dónde me vine corriendo? Hijo de puya, ahí estoy solo Sí, te fuiste, o... Sí, te fuiste, o... Oh, diablos No sé si la otra abrió No... Vean aquí ¡Qué asco! ¡Que basura! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ve para la casa! Corre, corre Vas a correr a tu izquierda, Toño No puedo bloquearlo Muy rápido, este perro Lo estoy bloqueando, vamos ¡Ayúdale, Dwight! ¡Vamos, Dwight! ¡No, hombre! ¡Dead, duaco! ¡No, hombre! Voy a morir, po ¡Borrow, Dwight, man! Sí, pero estoy herido Si se lo lleva a la exit No creo que yo lo haga ¡No, pie! Una genialidad Tengo que recibir el hit yo ¿Por eso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! ¡No, no la veo! ¡Falló! 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 ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No, recibió! ¡No, no! ¡Quítate! ¡No, no! ¡Quítate! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cierro, no! ¡Qué bien!